Aquí están, porque ustedes lo piden cada semana, los mejores Power Rankings de la NFL. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos ahorita en vivo en Twitch. Están viendo esto en repetición en YouTube. Yo soy Jesús Sánchez. Bienvenidos a un video más de Hablemos de Fútbol. No son los mejores Power Rankings, son mis Power Rankings. Así de sencillo. Cada quien tiene sus Power Rankings, cada quien tiene sus diversas opiniones. Algo que le da un peso específico, sus ciertos méritos diferentes, evaluaciones y demás. Así que, como siempre lo digo, todos los Power Rankings son válidos. Todos son muy buenos. Así que, gente, participen en el debate opinando, comentando su Power Rankings, su Top 5, su Bottom 5, en caso de que sean pesimistas. Pero, insisto, esta es mi opinión. Simple y sencillamente, mi opinión de un periodista deportivo dedicado a la NFL. No descarto lo de Los Ángeles como rivales del Super Bowl. No lo descarto. Vamos, pues, ahí. En el puesto número 32. Déjenme por aquí preparo nuestro programita exclusivo de Hablemos de Fútbol, que no está a la venta, que no lo pueden piratear en el Tianguis. Ni descargarlo por ahí, torrents, qué sé yo. No. Programita exclusivo de Hablemos de Fútbol, que solo tengo yo en mi computadora. Si alguien lo quiere, tiene que entrar a mi computadora, hackearme y descargarlo. No es el caso. No lo intenten por si acaso. En el puesto número 32 vamos a colocar a los New York... ¿Por qué puse a los New York Giants? Estoy a punto de jalar a los Giants al puesto 32. Me refería más bien a los New York Jets. La costumbre de que ambos apestan. La costumbre. Los New York Jets, que pierden en contra de los Dolphins, que tienen a Joe Flacco en la lista COVID-19. A Mike White en la lista COVID-19. Zach Wilson regresando de lesión después de perderse gran parte del año de su temporada de novato. Así que los Jets están graves. Están graves. Punto a destacar de los Jets. Muy, muy destacado. Elijah Moore, ¿eh? Elijah Moore, vaya pedazo de guard receiver novato que tienen los Jets en Elijah Moore. Sobre todo los últimos cuatro partidos que ha estado bastante, bastante bueno su nivel. En el puesto 31 vamos a colocar a los Detroit Lions, que vienen de caer en contra de Cleveland. Con Tim Boyle como su coreback lanzando 77 yardas y dos intercepciones. Cuando quedaban seis minutos por jugar, los Lions tenían más yardas por castigo que por aire. Vamos viendo si Jared Goff regresa para Thanksgiving. Al parecer sí, la cosa no mejora mucho más para este equipo de Detroit. En el puesto 30 vamos a colocar, de hecho, al rival de Detroit en este Thanksgiving. NFL, gracias por ponernos un número 30 contra un número 31. En acción de gracias. Creo que es momento de que Detroit deje la tradición y entregue ya las llaves de ese Thanksgiving por la mañana. En el puesto 30, Chicago Bears, Justin Fields lesionado. No saben muy bien si fue acumulación de golpes o si fue un golpe en específico. No va a jugar el jueves. Va Andy Dalton de titular. Khalil Mack está por el resto del año. Allen Robinson está sin entrenar también. Eddie Jackson regresa de lesión. Así que nada está bien en Chicago. Por ahí hay reportes de que Matt Nagy pudiera salir después de este Thanksgiving. La gente ya lo piden. Por cierto, hablando de la gente pidiendo la salida de Matt Nagy, una preparatoria. Creo que sí fue preparatoria o fue secundaria. En Chicago, en la que asiste el hijo de Matt Nagy, se disculpó porque en uno de los pasillos, en una de las fotografías, en el patio, en los salones, no sé en qué momento. Pero atacaron al niño con gritos de Fire Nagy. Gente, no se puede ser tan basura. No se puede ser tan basura para poder atacar al niño, atacar al adolescente, pidiendo que tu papá sea despedido. No se puede ser tan basura como para hacer eso, gente. Hay que ser más seres humanos. Por más que el tipo vaya para afuera, por más que no lo quieran en Chicago, no se puede ser tan basura como va a hacer eso con el hijo de Matt Nagy. En el puesto número 29, vamos a colocar aquí a los Jacksonville Jaguars. ¿Tienen la chance de dejar una alerta que ya lee el texto y me estás diciendo que nada más dejaste un dos meses, Beto? ¿Tienes la chance y me estás diciendo que dejaste un dos meses? ¿De verdad? Tanta gente que le gustaría poner casi casi hasta la abuela de no sé quién y tú pones un dos meses. Beto, aún así, gracias por toda la suscripción. Dos meses ya por acá. Gracias por hacer Prime. Después de que preguntaras, en efecto nos entregaste hacer Prime. Así que te agradezco. Te mando un fuerte abrazo, Beto. Guaca, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Bueno, dice Uriel, mis Giants me duelen. También me duelen a mí, Uriel. También me duelen a mí los Giants. ¿Qué dice? Es Elba 98, juego de inválidos. Sí, juego de inválidos. Tanto el de la mañana y un poquito el del mediodía. Arriba los Pats, ya dijo. También Beto. Muy bien, Beto. Muchísimas gracias. Realmente te mando un fuerte abrazo, hermano. Como decía, en el puesto número 29, los Jacksonville Jaguars. Me encanta el programa. ¿Cómo no te va a encantar? ¿Cómo no te va a encantar, mi buen Guaca? Gracias por esa resuscripción. 12 meses usando ya ese Prime por acá, el buen Guacamole. A mí también me encanta ese programa. Excelente adquisición por parte de Hablemos de Fútbol. La gente lo está pidiendo. La gente ya quiere que sea descargable este programa. La única opción es hackear al Guaca o hackearme a mí. Si quieren tener este programa. Guaca, hermano. Fuerte abrazo. Te viene el golf. Gracias por invitar, Guaca. Gracias por invitar al golf. Me hubiera gustado ir. No hoy específicamente, pero sí el fin de semana. GPI. GPI. Ok. Como decía, en el puesto número 29 vamos a colocar a los Jacksonville Jaguars. Que no pudieron con Divo Samuel el domingo. Pero bueno, ¿quién puede con Divo Samuel actualmente? En el puesto número 28 vamos a colocar aquí a los Houston Texans. Por cierto, curiosidad del Power Ranking de Hablemos de Fútbol. El 32 le ganó al 1. Los Texans que suben hasta el puesto 28 después de ese triunfo en contra de Tennessee. La defensiva con cuatro intercepciones. Detuvo a Tennessee en múltiples cuartas oportunidades. Así que crédito para ese equipo de Houston. Que en efecto, en efecto, juega mejor con Tyrell Taylor que con Davis Mills como su coreback. Como era de esperar. Sí, como lo vimos ya al inicio de temporada. Y lo hemos visto en los últimos partidos. En el 27 vamos a colocar aquí a los Atlanta Falcons. Los Falcons que hace 15 días estaban en puestos de play-offs. Hoy están en el puesto 27. Después de la paliza que le dieron los Pats en casa en jueves por la noche. Cuatro intercepciones. Coreback que entró a jugar por Atlanta. Coreback que fue interceptado. En el puesto número 26 vamos a colocar. Ahora sí, los Seattle Seahawks. Acepto me preguntaban por ellos. Aquí están ya apareciendo los Seahawks que no tienen rumbo en estos momentos. Por primera vez se cuestiona de forma bastante correcta y justa a Pete Carroll. Ha hecho un trabajo pobre en el armado de este roster. Curioso porque era un roster que estaba muy bien trabajado anteriormente. Ahora es un roster sin defensiva. Con un Jamal Adams muy caro en picks y en contrato. Este partido Sackert se comió a Jamal Adams en sus rutas. Anota dos veces en contra de Adams. Entonces en ese sentido Russell Wilson está jugando mal. Pete Carroll está entrenando mal. Un roster muy pobre de talento. Y tenemos aquí a Seahawks. De hecho, creo que en récord solamente en la NFC Detroit está por debajo de estos Seahawks. Así de grave está la situación. Por cierto, por cierto. Los Jets tienen todavía el pick de Seattle de este draft que viene. Como parte del cambio por Jamal Adams. Los Jets creo que si la temporada terminara hoy tendrían como la segunda selección global. Y la sexta o séptima, ¿eh? Se podría poner todavía más caro ese cambio de Jamal Adams. Nada más despacio el latón. ¿Ves a Atlanta tomando coreback en el draft? ¿No les urge tanto? Mary Eyes juega descende todavía. Tiene semanas muy buenas, semanas muy malas. ¿No les urge tanto? Yo preferiría tomar mejor jugador disponible. ¿Defensiva o línea ofensiva? ¿Crees que Wilson salga de Seattle a la final de temporada? Sí lo creo. Sí lo creo, ¿eh? Wilson está afuera. Broncos posible opción. Steelers posible destino también. ¿Por qué no? Sobre todo esos dos, Cleveland. Cleveland. Ojo con Russell Wilson. A Cleveland también me parecería un gran movimiento. Mandas a Baker a Seattle. Acompañado de unos dos picks de primera ronda. Y viene Wilson, ¿eh? Me encantaría ese cambio también. Sobre todo porque Seattle queda poquito bien parado. No es gran cosa Baker, pero poquito bien parado. Yo veo peor a Giants que a Seattle. Pues creo que el que sigue justamente es Nueva York, ¿eh? De una vez lo ponemos. De una vez lo ponemos aquí. El que sigue son los New York Football Giants que despiden hoy a Jason Garrett. Actuación bastante criminal. La de la ofensiva de los Giants. El lunes por la noche había que sacar a Garrett. Era momento. Creo que era más culpa de Garrett que realmente de Daniel Jones. Por cierto, Jones estaba jugando bien este año. Pero lo que hizo el lunes por la noche es de los peores partidos que le he visto en la carrera. Y por cierto también, Jones tiene récord de 0-8 en primetime en su carrera. Increíble. Increíble. En el puesto número 24. Vamos a poner aquí a los Denver Broncos. ¿A poco tan abajo los broncos? Ok, los broncos. A más que viene de semana de descanso. Vamos viendo qué tal le va a estos broncos. Le cae bien, creo yo, la semana de descanso para estar más sanos. Bien los broncos en este bye week. Aprovechando el tiempo. Para extender a Tim Patrick y a Curlan Sutton. Bien por ese par de movimientos para preparar el terreno. E ir por Rodgers. Ir por Wilson. Ir por Watson en el offseason. En el puesto 23. Vamos a colocar a los Miami Dolphins. Ahí vienen los Miami Dolphins. Como dirá la canción. Miami Dolphins. Miami Dolphins. Ahí vienen ya. Tres triunfos consecutivos. No lo han ganado prácticamente a nadie. Bueno, a Baltimore. A Baltimore. Este, recientemente a los Jets. Pero sí. Tuva jugando. 7.5. Si tuviera que ponerlo del 1 al 10. 7.7.5. Sobre todo está jugando muy bien su defensiva secundaria. Están jugando en ese sentido. Yo, antes de que me pregunten. No los veo remontando. No los veo en playoffs. Pero ahí vienen. Ganando partidos. Creo yo que están mostrando un nivel. Que se esperaba más de ellos. Desde el offseason. ¿No? No los veamos como un equipo que estaba. Creo que 1.7. Algo así. No eran ese equipo. Es un equipo un poquito más balanceado. Por debajo. Un par de partidos de récord de 500. Me parece más realista. Para este roster. Y para este head coach. Así que. Ahí vienen los Dolphins. Poco a poco. Remontando. Pero no les va a alcanzar para. Playoffs antes de que me pregunten. 7.5 sube a 8. Supongo. En mis épocas. 7.5 se quedaba en 7. Aquí en México. Y en mis épocas. Así que. 7.5. 7. Para Tuba. En el 22. El Washington Football Team. Dos triunfos consecutivos. Para el Football Team. Que salvan un poco la temporada. Taylor Hainey. Que jugando bien. En esos dos triunfos. Sobre todo. El partido de Heineke. En Carolina. Hablando de partidos venganza. El de Ron Rivera. Platicando por ahí. ¿Qué tal de Taylor Heineke? El primer inicio. Fun fact. De Heineke. En la NFL. Fue con los Panthers. Así que. Regresa Carolina. Duelo. Revancha. Duelo de la venganza. Y da. Probablemente. El mejor partido. En temporada regular. Que le he visto a Taylor Heineke. Jugó bastante. Y jugó bastante bien. Están corriendo la bola. Y esa defensiva. Lástima que. Chase Young se lesiona. Que no está más ante Sweat. Pero está jugando un nivel aceptable. Le detuvo. Cuando tuvo que frenar. A Cam Newton. Y compañía. En el puesto número 21. Vamos a poner aquí. A los Raiders. De Las Vegas. En caída libre. Los Raiders. Llevan ya tres. Partidos. Perdidos consecutivos. Este equipo de Las Vegas. Ahora sí se ve como que les está afectando. Tal vez lo que sucedió fuera el emparrillado. Pero también la parte mental. No es ninguna coincidencia. Que este equipo. Cuando llega noviembre. Diciembre. Se viene abajo. Se cae. Pero en picada. Llevan ya varios años haciéndolo. 2021. Parecía que podía ser diferente. No lo es. Y les espero un partido. Bien complicado. Este jueves. En contra de los Cowboys. En Dallas. Con sed de revancha. Entonces pudieran ser. Fácilmente. Cuatro. Caídas consecutivas. Para los Raiders. De Las Vegas. Ok. En el puesto. Me encanta el comentario. Alex Ledergut. Gracias por ser un fiasco. Estaba leyendo. Por una estadística. Creo que Alex Ledergut. Es el segundo. Liner ofensivo. Que más presiones permite. Este año en la NFL. Y eso. Que no ha jugado todos los partidos. Y eso. Que no ha jugado todos los partidos. Alex Ledergut. Imagínense. Si los hubiera jugado todos. Cuántos partidos se ha perdido. Con todo. Y que no ha jugado todos los partidos. Este pick. De primera ronda. Que les dijimos. Que había sido un mal pick. Este. Está haciendo un fiasco. Pero bueno. Ha jugado 10 partidos. Alex Ledergut. En el puesto. Número 20. Colocamos. A los Panthers. Perdieron. Sí. Su ofensiva se vio mejor. Sí. Hay un touchdown. Tan bonito. De Cam Newton. A DJ Moore. De los mejores diseños. Que he visto yo en mi vida. Es un tipo de RPO. Que le agregan también. La opción de un pase pantalla. No sé ni cómo llamarlo. Pero es una. Ponen a McCaffrey. Movimientos a la izquierda. Que vende la ruta cero. El pase pantalla. Dos buen recibiros a bloquear de ese lado. Así que venden esa parte. Cam Newton. La centra. Da un paso para atrás. Ve la pantalla. Empieza a correr por el centro. Incluso el centro. La línea ofensiva. Sale a bloquear. Se detiene en seco Cam Newton. Y encuentra a DJ Moore. En la zona de touchdown. Insisto. Screen. Run pass option. Screen. Run pass option. En lugar de RPO. Va a ser un SRPO. Qué bonito touchdown. Lástima que la defensiva fue basura. La defensiva en contra de Washington fue basura. Llegaron como el equipo número uno a la defensiva. Y se fueron bastante más abajo. Se fueron bastante más abajo. Panthers a los playoffs. Es que está la inconsistencia de unos Saints, por ejemplo. Y las lesiones. Está Philly regresando. Creo que los Panthers. Están los Vikings. Están mis Vikings. Creo que los Panthers. Sí van a playoffs. Creo. En el 19. Ángel, bienvenido, brother. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ángel Guzmán. En el 19. Colocamos a San Francisco. Equipo peligroso, ¿eh? Hay equipos que no me gustaría ver en noviembre y diciembre. Uno de ellos es San Francisco. Con Nick Bosa. Llegando ya a las 10 capturas de coreback. Con Divo Samuel jugando como running back. White receiver. Le falta coreback fácilmente. También lo podría hacer. Brandon Ayuk regresando. George Kirill regresando. Así que pinta bien este equipo de San Francisco. En ese sentido. Ojalá que el Shanahan los mantenga en este mismo rumbo. En el puesto número 18. Colocamos a los Cincinnati Bengals. Les cayó de 10. El White Week. Porque regresan renovados. Regresan listos para ganarle a los Raiders en Las Vegas. Así que bien por Cincinnati. En el puesto 17. Colocamos a los Pittsburgh Steelers. Que cayeron en contra de los Chargers. Pero. Si se dan cuenta. Solamente bajan una posición. Porque cayeron con dignidad. Jugando equipos especiales al final del partido. Jugando un poquito de defensiva en la segunda mitad. Jugando ofensiva también en la segunda mitad. Y perdieron con dignidad. Cuatro puntos en la última serie. Sin TJ Watt. Sin Joe Hayden. Sin Minka Fitzpatrick. Sin un guardia titular Kevin Dodson. Entonces en ese sentido. Pittsburgh está bien. Quien me gustó mucho el domingo por la noche. Con los Steelers. Perdón. Fue Big Ben. Big Ben tuvo un buen partido. Sobre todo una segunda buena mitad. Regresó de COVID. Lo cual puede ser complicado. No es como que fue una gripa solamente. Regresó de COVID. Regresó muy bien Big Ben. Así que. Me gustó el nivel de Big Ben. Me gustó el nivel de Big Ben. En el puesto número. Dieciséis. Colocamos a los. En el punto medio. A Filadelfia. Filadelfia viene para arriba. En el puesto veinte. La semana pasada. Ahora en el dieciséis. Equipo peligroso. Equipo que. Nick Sirianni. Mis respetos. Supo ajustar. Desde hace. Tres. Cuatro semanas. Que llevan. Corriendo para más de doscientas. Yardas. En tres de cuatro partidos. Recientemente. A correr la bola. Jordan Howard. Regresa Miles Sanders. Boston Scott. Kenneth Gainwell. Ni se diga. Aquel. Jalen Hurts. Así que. Bien por Philly. En adaptarse. A su estilo. Que más le favorece. Que es correr la bola. Y jugar defensiva. Decente. Darius Slay. Lleva tres touch zones. Y que te pongas. Arriba en el marcador. Y que domines el tiempo. Hace que tu defensiva. Tenga que enfocarse. Principalmente. En defender el pase. Lo cual. Hace un poquito mejor. En ese sentido. El mejor partido de Big Ben. En 2021. Probablemente sí. Probablemente sí. Pablo. No sé cómo cortaste. A Jalen Hurts. En el fantasy. No había una sola razón. Para cortar a Hurts. En ese sentido. Es un gran quarterback. De fantasy. Entonces. Si te falló. Un poquito. Ahí. El análisis. Philly. Está peligroso. Philly. Está peligroso. Voy a decir eso. La defensiva. Nueva Orleans. Era el número uno. Según. Football Outsiders. Defendiendo el juego por tierra. Y se comieron. 242 yardas. Y tres touch zones. De Filadelfia. En el puesto. Número 15. ¿A quién ponemos? En el puesto número 15. A Cleveland. Tenemos. A los Brownies. Ganan. Pero las formas. Gente. Ganan. Pero las formas. Ganar por tres puntos. Ante Tim Boyle. Baker. Mayfield. Lanzar dos intercepciones. Entiendo que Mayfield. Está muy lesionado. Lesionado del hombro izquierdo. Rodilla y pie. Las que sabemos por lo menos. Y está jugando como un hombre lesionado. Está jugando al nivel. De alguien que en efecto. Se ve lesionado. Así que. Preocupa un poquito. El nivel de Baker. Y con todo. Que Cleveland. Tiene marca de 6 y 5. Deja una sensación. Un poquito extraña. De que no estamos satisfechos. Y ve en contra de Baltimore. El domingo por la noche. Así que no pinta bien. La cosa para los Brownies. No pinta nada bien. La cosa para los Brownies. ¿Crees que Philly sorprenda a Dallas? En la división no creo. Hay mucha ventaja ya en esa división. Si está lesionado. No es responsabilidad del head coach. Que el sentarlo. Meter a Case Keenum. No. Yo dejaría una silla a Baker. Yo dejaría una silla a Baker. Si el tipo dice que puede jugar. Ese Case Keenum no deja de ser Case Keenum. O sea. No creas que tienes a. A Steve Young en la banca. Dicen por acá. Es un espejismo Cleveland. Wilson a Brownies lo ideal para los dos. Sería interesante. Wilson a los Brownies sería muy interesante. La línea ofensiva de Cleveland. Sí. Es una de las mejores línea ofensivas de la liga. De hecho Nick Chubb regresa en este partido. Corriendo para 130 yards. Así que sí. La línea ofensiva de los Brownies. Es bastante buena. De las mejores de la NFL. Top 3. Sin lugar a dudas. En el 14. En el 14. Los Saints. Que se están aferrando. Y Philadelphia la ganó de forma importante. Con autoridad. Pero se afea a Nueva Orleans una semanita más en ese puesto. Dándole el beneficio de la duda de las lesiones a los Saints. Sin Alvin Camara. Sin Terron Armstead. Sin Ryan Ramsey. Obviamente sin James Winston. Sin Michael Thomas. Ahora sin Adam Trautman. Los Saints están aferrando de lo último que tienen con tanta lesión. Probablemente pierdan el jueves por la noche en contra de Buffalo. Lo cual representaría ya una caída en los Power Rankings un poquito más fuerte. Sobre todo si pierden feo. Demasiadas lesiones para el Nueva Orleans. Qué lástima. Y esa defensiva que insisto. Número uno. Según la eficiencia en contra del juego terrestre de Football Outsiders. Y comerse casi 250 yardas. Los Saints podrían estar un poquito más abajo. Creo yo que respeto mucho a Sean Payton. Y este equipo de Nueva Orleans. Me gustaban hace un par de semanas. Puede que esté un poquito bias en ese sentido. Ese número 14. Pero bueno. Vamos viendo qué pasa con los Saints. Michael Thomas se va. Yo creo que sí. Creo que Michael Thomas se va. Este offseason de Nueva Orleans. En el 13. En el 13. El barco vikingo. El barco vikingo. El barco más entretenido de la NFL. El barco de los Minnesota Vikings. El barco de Kirk Cousins. Top 10 de la NFL este año. Top 5. Top 6 tal vez. Pudiera estar en esa plática. Kirk Cousins es el nivel que mostró. Lo de Justin Jefferson. Es una verdadera locura. Cuando los vikings pierden. Jefferson promedia. Cuatro. La línea de Jefferson es cuatro recepciones. 60 yardas. Punto cuatro touchdowns. Cuando los vikings pierden. Cuando los vikings ganan. Jefferson promedia. Ocho punto dos recepciones. 126. 126.8 yardas. 0.6 touchdowns. Justin Jefferson. La clave del éxito de este barco vikingo. Hace unas semanas. La gente me atacó con los vikings. Me decían. Jesús. Ya déjalos. Jesús. Que se mueran solos. Jesús. No te hundas con los vikings. Que se están en caída libre. Estamos en el barco vikingo. Historia real. Creía que Green Bay ganaba el partido. El domingo me levanto como a las 11. Porque estuvo buena la borrachera el sábado. Como una hora antes del partido. Me meto a la quiniela del pique. ¿Cómo estaba el caso con Miss Picks? Y digo. ¿Sabes qué? ¿Qué hago con Green Bay? Vamos con Minnesota. Me cambié. Y ahí tenemos los resultados. El barco vikingo. Alza sus velas. Y vamos para allá. Listos para la siguiente decepción. Listos para perder la siguiente semana. En contra de un equipo. Que es inferior seguramente. No sé contra quién van. Y de forma catastrófica al final. No sé en contra de quién van los vikings. Déjenme. Lo veo. En contra de quién van estos vikings. En contra de los niners. Ok. Se van a descanso. ¿No? No. Van en contra de San Francisco. Este es el mismo domingo. Ojito. Está bueno ese San Francisco en contra de Minnesota. Está bueno. Pinta bien ese partido de niners en contra de vikings. El barco vikingo. El barco vikingo. Ok. En el puesto 12. Insisto. El barco listo para estamparse ahorita. Ahorita mismo lo vamos a estampar seguramente. En el puesto número 12. Vamos a colocar a los Indianapolis Colts. Que suben como a la espuma estos Colts. Me gustan mucho. Me gustan mucho estos Colts. Jonathan Taylor. Es el mejor Ronnie McDonnell NFL actualmente. Nadie corre mejor que Taylor actualmente en esta liga. Candidato creo yo al ofensivo de años. Si lo quieren poner en esta carrera por lo menos. Su defensiva. Su línea jugando bastante bien. Su linebacker. Leonard jugando bastante bien también. Entonces este equipo está bien construido. Bien entrenado. Buen juego terrestre. Buena línea defensiva. Tanto por tierra como para llegar al coreback. ¿Qué más quieres para ganar en noviembre y diciembre? Ojo porque estos Colts. Les falta un calendario tan complicado. Que pueden o arruinar muchos equipos que buscan playoffs. Y ellos meterse. O simplemente dar muy buena pelea. Y que por el récord no les alcance. Me encantaría verlos en diciembre y enero a un buen nivel. Porque estos Colts. Creo que son de verdad. Creo que son de verdad estos Colts. En el 11 colocamos a los Chargers de Los Ángeles. Se mantienen después de un triunfo. Muy buena primera parte en contra de Pittsburgh. Después vino un poquito de catástrofe. Lo que me dio gusto por Los Ángeles. Es que un partido como el de los Steelers anteriormente. Lo hubieran perdido. De ley. Con Anthony Lynn como head coach. Ni siquiera hubieran respirado el triunfo. Y las cosas han cambiado con Justin Herbert. Con Brandon Staley. Así que bien por Los Ángeles en sacar el triunfo complicado. Que insisto. Antes lo hubieran perdido. Antes lo hubieran perdido. En el puesto número 10. Coloco aquí a los Baltimore Ravens. Se mantienen. Brett Honley sacó el triunfo en contra de Chicago. Lástima tantas lesiones para este equipo. Incluyendo ahora la enfermedad de Lamar Jackson. Aunque parece que se sintió bien el lunes. Se sintió bien el martes. Y pudiera estar para el domingo. Que enfrentan a Cleveland. Va a ser clave en ese partido. El norte de la AFC. Creo yo que podemos decir que están hasta cierto punto cercanos estos equipos en la AFC. Indianapolis, Chargers. Si quieren decir que Ravens está un pasito más arriba de estos dos. Pero el orden creo que se puede cambiar con argumentos a favor de cualquiera de estos equipos. Entramos al top 10 entonces. Ahí está 10 Baltimore. 9 los Rams. Los dejamos ahí. Semana de desconto muy necesaria. Después de dos semanas vergonzosos en contra de Tennessee y en contra de San Francisco. Buen bye week. Buen momento para meterse justamente a ese bye week. Así que dejamos ahí a los Rams. Pero tienen que reencontrarse. Porque los últimos 15 días para Los Ángeles fueron desastrosos. Ok. Ok. En el 8. Ok. Aquí empieza a estar bien complicado. Creo que debe ser la semana en la que más me tardé en definir el top 10. Va a ser polémico seguramente. Va a estar polémico. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya había la gente que va a adelantarle al video. Ver quién es del 1 al 10. Y reventarme. Ya lo vi. Polémica pura. En el 8. En el 8. Ponemos. A los Bills. Vaya humillación. Se llevaron los Bills en contra de los Colts. Su defensiva no frenó en ningún momento del partido. Josh Allen inició bien. Cerró espantoso. Creo que no ha sido una mala temporada de Josh Allen. Tampoco ha sido excelente como muchos quieren pintarla. No sé quiénes ponen a Allen como MVP. O en la carrera por MVP. Realmente no ha jugado como el MVP de la Liga Allen. Ni siquiera ha jugado como quarterback top 5 este año. Y ha tenido sobre todo momentos muy feos. Tal vez su nivel en general ha sido del 1 al 10. Un 8.5. Pero ha tenido 2 o 3 partidos. De 1 o de 2 de calificación. No va a estar de 0 en contra de Jacksonville. Entonces me gustaría ver un poquito más de consistencia. Y que esta ofensiva de Buffalo. Deje de apestar teniendo a Allen. Teniendo a Estefón Dix. Emmanuel Sanders. Dawson. Knox Colvisley. ¿Qué hace esta ofensiva de Buffalo? Teniendo problemas con ese tipo de nombres. No lo entiendo. No sé qué pasó. Ok. Ok. En el puesto número 7. Y sí. Los Bills no la han ganado a nadie. No la han ganado a los Bills a nadie este año en la NFL. Creo que apenas tienen una victoria en contra de equipo con récord de 500 o superior. En el 7. En el 7 vamos a colocar a los Cowboys. Porque estuvo fea. Estuvo fea. Estuvo fea la derrota en Kansas City. Entiendo que fue sin a Mary Cooper. Sin Tyrone Smith. Sin Sidney Lamb la segunda parte. Un Zick tocado de la rodilla. Lo entiendo. Pero aún así que tu ofensiva te haga 9 puntos. Que tu ofensiva te ligue 6 despejes consecutivos entre el segundo y el tercer cuarto. O creo que fueron 6 despejes. Y también tomando en cuenta intercepciones. Bueno, 6 series ofensivas que no notaron puntos. Básicamente. Estuvo feo. La actuación de Dak Prescott quedó a deber. Afortunadamente para ellos se encuentran un equipo de los Raiders cabizbajo. Que juegan este jueves rápidamente en casa. Semana corta. Así que le viene bien a esta ofensiva de Dallas. El tener la semana corta creo yo. Porque estuvo feo lo que hicieron el domingo en Arrowhead Stadium. Quien es un punto a destacar grandísimo. Micah Parsons como pass rusher. Creo que pueden ir a los videos del draft. Yo les dije, Micah Parsons como linebacker es brutal. Como pass rusher es increíble. Entonces en ese sentido podría cumplir ambos roles. Es increíble Micah Parsons como pass rusher. Me encanta. Me fascina. Me fascina. Seguimos. Si le ganan a los Saints. ¿Será ganarle a alguien? ¿Búfalo? Sobre todo si las formas de Búfalo en contra de Nuevo Orleans son buenas. Diría que sí. ¿Será ganarle a alguien? Porque esa defensiva de los Saints es real. Diría que sí. Pero aún así no es tan convincente como ganarle a un Dallas. A los Pats. A Tennessee. Ok. En el puesto número 6 colocamos a Tennessee. Se cayó nuestro número 1. Se cayó nuestro mejor equipo de la NFL. Creo yo que se puede justificar hasta cierto punto lo que pasó con Tennessee el domingo. Te encuentras, si ves el partido, te encuentras con que constantemente de la 30 en adelante perdían la bola. Ya sea intercepción. Ya sea cuarta oportunidad. Hubo una vez que cometen un castigo y tienen que despejar. Que ya están a punto de jugárselo en la 30 de Houston. Entonces, son una serie de errores que acumulados terminan con la derrota en contra de Houston. El equipo 32 de los rankings la semana pasada, insisto. El 1 cayó contra el 32 de los Pagos de Rankings. No pienso reventar a Tennessee y mandarlo a los 10. Me sigue pareciendo un equipo de top 10. Un equipo que está muy, muy lesionado a este equipo de los Zetans. Y yo les dije en los Pagos de Rankings pasados. Yo les dije en los Pagos de Rankings pasados. Este modelo de Tennessee no es sostenible. Vinieron a tirarme tanto mi familia de los Zetans. Mi gran familia de Tennessee contó de que los pongo los únicos Pagos de Rankings con Tennessee. Dos semanas seguidas en el puesto número uno. Y les digo, este modelo no es sostenible. Me tiran. El karma es que pierden porque el modelo no era sostenible. Es un buen equipo, pero va a ser mejor en diciembre y en enero. Con Julio Jones, con Derrick Henry, con AJ Brown sano, con Bob Dupree de regreso. O sea, un equipo que está muy golpeado. Además de que Ryan Tannehill apestó. O sea, Ryan Tannehill apestó el domingo en contra de Houston. Intercepciones tan feas que se mandó. Pero bueno, aquí estamos. Tennessee, número 6. No vamos a castigarlos tantos. Llegamos al top 5. Llegamos a un top 5 bastante, bastante interesante. Tenemos 3 de la NFC, 2 de la AFC. En el quinto puesto. En el quinto puesto. Me siento en el chiringuito con Pedrerola aquí haciendo las pausas, ¿no? En el quinto puesto. Los New England Patriots. Enrachadísimos. Una defensiva intratable. Un McJones un poquito más agresivo. Este equipo de Nueva Inglaterra, si Bill Belichick no hubiera entrenado como un cobarde en septiembre y octubre. Pudiera ser el mejor récord de la NFL. O el mejor récord de la AFC, por lo menos. Aunque si ellas son líderes de la división, de forma muy merecida con esa defensiva. Y con ese juego terrestre, que sea el corredor que sea, corre en la bola. Con un McJones encontrándose bastante, bastante bien. Si no hubieran sido tan cobardes. O sea, tan timoratos. En septiembre de octubre este equipo estaría todavía más arriba, creo yo, en récord y en los pago de rankings. Pero sí, los Pats me parecen el segundo mejor equipo de la AFC. Y me la pensé una eternidad. Me la pensé una eternidad en ponernos como el mejor equipo de la americana. Voy a dejar a Kansas City en el puesto número 4. Me estoy dejando llevar por 8 cuartos de los Chiefs, probablemente. 4 muy buenos en contra de los Raiders. 4 buenos en contra de los Cowboys. Sí, son solamente dos partidos excelentes de Kansas City. Pero es que está ahí el equipo. Ahí está Mahomes, ahí está el coach. Entonces, en sentido, hay potencial para que este equipo de Kansas City siga con este mismo nivel. Y se afianza ahora sí ya en el oeste. Y otra vez en la conferencia americana. Pero insisto, muy cerca estuve de poner a los Pats como el puesto número 1 en la AFC. Como el mejor equipo de la americana. Si le gana a Tennessee, que por cierto, qué locura la línea de Las Vegas. Los Pats empezaron la línea contra Tennessee. 2 puntos y medio favoritos los Pats. Ya va la línea en 6 puntos y medio de favoritos los Pats. Increíble cómo se movió esa línea. Cómo se movió de lunes a martes. 4 puntos completos. Increíble. Matt Judon la mejor firma de la agencia libre de acuerdo contigo. Fácil top 3 Matt Judon como agente libre llegando a Nueva Inglaterra. Es que aparte de Nueva Inglaterra, perdió en contra de Miami por un fombo el de Damien Harris. O sea, a nada, aunque sea de sacar una victoria. O de jugártela en cuarta oportunidad en contra de Tampa Bay. O jugártela en cuarta en contra de Dallas. O sea, a nadita, a nadita, a nadita, a nadita. Pero van muy bien. Y el enfrentamiento en contra de Tennessee. Creo que es el partido de la semana, ¿no? Este de Nueva Inglaterra en contra de Tennessee. Creo que la línea defensiva de los Pats se puede comer a la línea ofensiva de los Titans. Este juego terrestre inexistente de Tennessee. Y a Ryan Tannehill. Así que le dio buenas chances a Nueva Inglaterra de ganar ese partido. Sí le dio buenas chances de ganarle ese partido a los Pats a los Titans. ¿Crees que los Pats sean contendientes al Super Bowl? Si eres el quinto mejor equipo de la NFL, supongo que sí. Sobre todo porque entrando a playoffs va a pesar obviamente la experiencia de Bill Belichick. Pero también entrando a playoffs puede pesar la inexperiencia de Mike Jones. Supongo que si eres el quinto mejor equipo de la liga en noviembre. Se puede decir que sí. Pero vamos viendo. Vamos viendo. En el puesto número 3 nos quedan puros de la NFC. Colocamos aquí a Tampa Bay. Que sale de la marra racha después de dos caídas consecutivas este equipo de Tampa. Dominan por completo a los Gigantes. En ambos costados de la línea de golpeo. Ofensiva y defensiva. Tom Brady intratable. Mike Evans jugando un nivel superlativo. Chris Godwin regresa a Kronkowski. Ahí viene Antonio Brown también de regreso ya casi. Un equipo que le cayó muy bien la semana de descanso porque también regresa Sean Murphy Bunting el esquinero. Así que poco a poco equipo veterano que va a recuperar a sus jugadores. Porque sí, experiencia, talento, producción. Pero también viene con la parte de posibles lesiones más seguidas para equipos tan veteranos en esta liga. Pero sí, ahí están los Tampa Bay Buccaneers. Frank Clark lleva jugando dos, tres partidos a un nivel de un tipo que cobra 20 millones al año. Sí, lleva en ese sentido jugando bien un rato ya Clark en esa línea defensiva de los Chiefs. Aunque sea dos, tres partidos junto a Chris Jones han jugado como dos tipos que ganan bastante bien. Han mostrado ya ese nivel en el campo. Tenemos entonces los dos primeros puestos de los Power Rankings. Vamos a poner a Green Bay en el número dos. Que sube con todo y que perdió en contra de Minnesota. ¿Por qué sube? Porque Rogers tuvo su mejor partido del año. Estaba jugando, hablando justamente del 1 al 10. Estaba jugando como nivel 8 Rogers. 8, 8.5 a ratos. Ahora sí jugó de 9.5. Qué buen partido dio Ayrod en contra de Minnesota. Dio un muy buen partido. Caen al final del partido. Pero bueno, sin Rashan Garry, última hora sale de ese encuentro inactivo antes del partido. Obviamente ya hacemos las lesiones de Cyrus Smith, Jair Alexander. Se suma la lesión de Elton Jenkins. Su tackle izquierdo. Estaban jugando con su tercer tackle izquierdo. Green Bay. Así que entre lesiones, la de Aaron Jones obviamente. Entre lesiones, Mason Crossby fallando gol desde campo y demás. El equipo rescata una derrota muy apretada. Así que Green Bay, si se puede poner un poquito más sano para diciembre y enero, puede ser un equipo muy peligroso. Porque ahí estuvo ya el Rogers que conocemos, ¿no? El Rogers peligroso en ese sentido con cuatro pases de touchdown. Y gente, llegamos pues al lugar número uno de los Pago de Rankings. Arizona. Arizona está de regreso en el puesto número uno que ya ocupó durante varias semanas del Pago de Rankings. Creo que lo perdió cuando cayó justamente en contra de Green Bay. Ganar dos de tres con Cole McCoy como tu coreback. Con James Conner jugando bastante, bastante bien. Con esa defensiva aguantando. Con Sackers también aportando a la ofensiva. Así que este equipo de Cliff Kingsbury está muy bien coachado. Está muy bien construido según lo que quieren hacer, tanto ofensiva como defensiva. Y Arizona es, en la semana 12 de la temporada 2021 de la NFL, el mejor equipo de la liga. El puesto número uno de los Pago Rankings de Hablemos de Fútbol.